En un mundo cada vez más globalizado es indispensable adquirir títulos de posgrado. La mejor forma de aumentar sus posibilidades es en lo laboral y académico. Por esto en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción se realizó la Euroferia de Posgrados, donde llegaron cerca de mil estudiantes. Los interesados tengan toda la información disponible de lo que significa estudiar fuera de Chile, las oportunidades que se ofrecen y particularmente cuáles son los apoyos a nivel de gobierno que los estudiantes van a poder acceder. En la Feria Uostán de Inglaterra, Francia y Alemania, con diversas posibilidades de estudios en universidades extranjeras, eso sí, estas tienen ciertos requisitos. En general para Europa tiene que tener un nivel de idioma, que sea Alemania, Francés o Inglés. Este nivel de idioma depende de cada universidad de cada país, pero por lo menos es un nivel intermedio avanzado. Se produce el intercambio cultural y aparecen visiones absolutamente diferentes de, por un lado, estudiar, por ejemplo, en Latinoamérica, con estudiar en Europa. Además de la asesoría extranjera, estuvo con ICIT con el programa Becas Chile, explicando cómo lograr este anhelado sueño. Si quiere más información de cómo acceder y cuáles son las bases, debe ingresar a www.becachile.cl, donde podrá conocer cómo postular a esta iniciativa. De acuerdo a la necesidad, uno también puede...